bienvenidas damas bienvenidos caballeros al mausoleo de los horrores como profesional de la salud mental esta entrega la hago con cuidado no es para nada un vídeo que pretende estigmatizar el tema de la salud mental de los trastornos las enfermedades mentales por favor escuchemos con atención y es que el día de hoy le voy a presentar relatos que nos han compartido para el canal y que ocurrieron en torno a psiquiátricos sin mencionar algún dato por la ética y el respeto claro pero no va orientado hacia la enfermedad algún trastorno sino a esas excepciones que a veces ocurren a situaciones paranormales que nos pueden pasar a usted o a mí sólo que en estos casos los centros psiquiátricos están de por medio disculpen este hincapié es que me gustaría dejar claro que siempre hay excepciones siempre hay casos muy especiales tanto en este campo como en cualquier otro y esto aplica para entregas previas y futuras de este tema y qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompañarnos con la bebida de su preferencia y comenzamos con una persona que sólo prefiere la llamemos betty no es un hombre real así lo solicitó y lo que nos cuenta es lo siguiente tengo ya 20 años trabajando en este hospital aquí en eeuu no voy a mencionar en cuál estado para que no haya problema de ningún tipo ya que lo que les voy a contar puede ser delicado porque pasaron cosas muy extrañas yo tenía apenas cuatro años trabajando en ese hospital tenía experiencia previa con más pacientes en otras instituciones mi carrera fue estricta entonces no iba para ese momento inexperta en muchos temas y comento esto ya que las cosas que ocurrieron demandaban mucha atención en detalles de los cuales debíamos estar muy al pendiente de que no se pasara nada y bueno mejor les cuento para que entiendan a qué me refiero con todo esto desde que entré estuve en contacto con muchos pacientes este es un hospital privado que tiene muchas áreas es grande y también tiene esa área donde tenemos pacientes aislados por un tiempo debido a que si llegan a ser pacientes peligrosos algunos que hayan entrado por un proceso relacionado con un crimen o tal o simplemente su enfermedad requiere que se encuentra aislado en lo que vamos tratándolo y había un paciente que no es que fuera una persona mala ni nada de eso es sólo que tenía arranques muy agresivos era un varón y para no decir su edad exacta tenía entre 25 y 35 años había sido trasladado de otro hospital debido a que había pasado ya por un tratamiento digamos intensivo no era lo correcto según nuestra ética pero bueno al menos para el padecimiento que tenía se le veía mucha mejoría observando claro su expediente por lo que íbamos a tenerlo aislado unos dos meses cuando llegó con nosotros porque aún y en los arranques agresivos que tenía que nos ponía no solo a nosotros en peligro sino a él también aún así veíamos que estaba mejorando mucho y él también se veía dispuesto a hacerlo porque esto ya estaba fuera de su control de su voluntad no quería seguir en esa situación tenía todo el apoyo de su familia de nosotros y él aceptaba que no había de otra debíamos mantenerlo aún aislado estos dos arranques que les comento fueron en el primer mes que llegó con nosotros él en todo momento era plenamente consciente recordaba todo hasta esos episodios donde actuaba muy feo podía lastimarnos fácilmente pero siempre actuábamos a tiempo y por favor no olviden estos detalles de que él no olvidaba incluso que nos llegaba a patear varias veces incluso estuvo a punto de darnos un buen golpe con la cabeza todo lo recordaba solo que no podía controlarse siempre se disculpaba una vez estando tranquilo y bueno aclarando esto de que él nunca olvidaba nada lo siguiente que pasó después del primer mes fue muy extraño comenzando el segundo mes de observación para decidir si podíamos retirarlo de esa zona que es muy feo de verdad estar aislado sin nada más que un colchón en el suelo sin ventana nada más en la primera semana que lo visitamos un compañero y yo como cada día de rutina al entrar nos saludó como siempre de buena forma y todo pero tuvo un arranque de esos que les comento y pues después de controlarlo colocarle la camisa de fuerza y dejarlo un rato con ella puesta que quizás como mucho habría sido una hora hora donde nadie más que no fuéramos mi compañero o yo pudiéramos entrar con él regresamos como en cada ocasión que ocurría esto él con la camisa puesta acostado en su colchón nos recibió disculpándose el pobre hombre sin embargo vimos que al fondo de la habitación en los pies del colchón había un dibujo en una hoja de papel nosotros lo levantamos preguntándole por el dibujo que si alguien se lo había no lo sé arrojado debajo de la puerta pero eso era imposible ya que esa puerta por debajo tenía una de estas cosas que no sé cómo se llaman que no dejan que pase ni el agua nadie podía meter ni siquiera una hoja solo había una pequeña ventanilla que el guardia del área nunca perdía de vista porque todas las puertas estaban en un pasillo y este hospital es de los más estrictos con esto que he conocido este dibujo era algo muy simple era una calle vista del lado con una casa de fondo y un auto nada detallado pero tenía colores un dibujo muy sencillo y cuando le preguntamos sobre ese dibujo que cómo lo había hecho entonces si nadie se lo había dejado por debajo de la puerta o por la ventanilla él nos dijo que había sido un niño en ese momento yo comencé por un lado a pensar que alguien se había metido a la habitación alguien estaba ahora en un problema enorme por haber entrado ahí sin autorización y encima burlado al guardia o todavía peor que el guardia le haya dado permiso cuando él sabía que sólo mi compañero y yo podíamos entrar con ese paciente y otra parte de mí comenzaba a pensar que este hombre alucinaba cosa que sería nueva para su expediente sin embargo de dónde había salido eso cuando le pedimos que hablara más sobre esa hoja porque era algo que no podíamos dejar pasar es decir él en todo momento tuvo la camisa de fuerza no podíamos dejarlo siquiera con agujetas para que no se hiciera daño ahora imagínense dejarlo con colores de madera lápices no eso era una sanción tremenda para quien lo hiciera por eso teníamos ese pendiente él nos dejó revisarlo se mostró muy cooperativo en todo momento cuando le preguntamos por los colores diciéndonos que él no los tenía que un niño había entrado asustándolo porque salió de repente le dejó ese dibujo y mientras él lo estaba viendo al volver a levantar la vista ya no estaba que él también pensaba que se lo había imaginado que ni siquiera tocó la hoja donde la encontramos nosotros ahí dijo que la puso ese niño ciertamente estábamos en una posición difícil para nosotros éramos los únicos encargados de ese paciente y si el guardia no sabía sobre esto nos íbamos a comprometer mucho reportando que el paciente de alguna manera cuando lo dejamos solo estuvo con materiales para dibujar peligrosos para él aunque no supiéramos de dónde habían salido y yo siempre confié en mi compañero estuvo conmigo en todo momento o al menos siempre en mi piso no le convenía a él tampoco dejar al paciente con esos objetos y saben que encima teníamos cámaras en los pasillos y de la vigilancia se encargaba una empresa externa tenían las grabaciones aquí y en una base de datos ya fuera del hospital y todo esto lo digo porque pensé en cada cosa para descartar quién podría haber hecho eso a quién le convenía que nuestro paciente dibujara esto total que mi compañero y yo nos llevamos el dibujo decidimos primero no decir nada pensar en qué haríamos esto nos perjudicaba ya que no encontrábamos otra posibilidad que no fuera el que otra persona se pusiera de acuerdo con el guardia y le facilitara el material este paciente tampoco pudo haberselo guardado ya que con él nunca utilizamos material de este tipo no le hicimos pruebas proyectivas como para que hiciera un dibujo menos estando fuera de nuestra supervisión pasa ese día el siguiente hablamos con él de vuelta y nos cuenta la misma versión lo del niño tampoco él sabía qué pasaba y esto significaba que teníamos que tenerlo en observación más tiempo cosa que él no quería por eso les digo que no tenía sentido que nos mintiera sobre eso que hiciera dibujos con quien sabe qué material porque sabía que lo íbamos a tener aislado más tiempo y esto era algo que nadie de nosotros quería menos él a la siguiente semana un lunes tenemos sesión con él y a mitad de esta tiene otro arranque de los que ya conocíamos hacemos el protocolo de siempre lo volvemos a dejar con la camisa de fuerza y en esta ocasión antes de salir revisamos muy bien la habitación que no hubiera alguna abertura en el colchón donde escondiera cosas en alguna parte de la habitación un pedazo de pared nada y constantemente le daban revisión de todas formas quienes se encargaban del mantenimiento y no no encontramos nada regresamos a la hora con él no podíamos estar todo el tiempo viéndolo porque teníamos más pacientes que atender y nadie nos podía cubrir pasa esa hora busco a mi compañero y regresamos con el paciente al volver y entrar para quitarle la camisa de fuerza ya que estaba tranquilo él aparte de una expresión de terror en su cara y de nosotros ver dos hojas de papel con dos dibujos de colores de parques con niños el cielo el sol los dos dibujos eran distintos pero iban de lo mismo y si parecían hechos por un niño antes de preguntarle cualquier cosa el paciente sentado desde su colchón recargándose en la pared como protegiéndose aún con la camisa de fuerza puesta casi llorando nos dijo que el mismo niño salió de la pared que salió le dejó esos dibujos y se volvió a meter pero que él según sus palabras el niño quería que lo dejaran encerrado ahí más tiempo que se reía de él y que le dijo con una voz muy chillona que lo iban a dejar más tiempo aislado y que así iban a estar más tiempo juntos pero que daba miedo ese niño que era muy feo que no parecía real nos decía este paciente cuando recogimos los dibujos y lo escuchábamos nos pedía nos rogaba que ya no lo dejáramos aislado que era lo que él quería le revisamos la camisa de fuerza y no estaba desatada estaba asegurada y le dijimos que la única forma en que podíamos creerle era si nos mostraba dónde guardaba los colores las hojas o que nos dijera quién iba y se las entregaba pero él se ponía a llorar tan feo suplicaba que le creyéramos que el niño de la pared era quien le dejaba esos dibujos ahí que nadie iba que no escondía nada mi compañero y yo le pedimos un momento a este paciente salimos y justo afuera de su habitación ambos estuvimos de acuerdo en que le creíamos después de que nos juramos que ni uno de los dos fue y estando seguro de esto más no de quién había hecho eso acordamos en reportar este asunto y que se vieran las cámaras que se revisara con quienes debía y por si fuera poco el guardia siempre nos preguntaba antes de entrar si teníamos algún objeto que reportar para las sesiones hasta de eso se lleva el control y nunca ingresamos nada todo eso estaba en el diario que tenía el guardia al paciente le tuvimos que dar la noticia de que íbamos a tener que aislarlo mientras buscábamos quién hacía eso no podíamos decirle tampoco que le creíamos lo del niño en la pared aunque yo sí le creía por dentro este paciente era muy sincero como les digo quería recuperarse y esos arranques no eran su culpa su diagnóstico tampoco se prestaba para alucinaciones me dolió mucho verlo así de triste cuando le dimos esta noticia y no dejaba de repetirnos y rogar porque lo sacáramos o por lo menos si llegaba a tener uno de estos episodios lo sacáramos porque según nos decía ese niño iba a regresar para hacerlo ver mal y que lo dejáramos ahí solo con él se comenzó con la investigación por dentro con la directora que nos llevábamos muy bien por ello nos escuchó con atención y gracias a Dios que este paciente no tuvo ni un episodio de agresividad en lo que revisaron las cámaras en esos días que se estaba analizando todo sin encontrar nada no se perdió ni un segundo de grabación en esos días estaba grabado como ingresamos mi compañero y yo con las manos vacías nadie más se había acercado a esa habitación nadie había sido sin embargo teníamos las tres hojas de papel con los dibujos que la directora se quedó para mandarlas a analizar pasó una cosa buena y otra mala lo bueno fue que la directora después de un proceso que se convirtió en un caso legal solo nos llamaba para testificar sobre ello no supimos nada más por la naturaleza del caso sin embargo si nos comentaba que no podían tomar las declaraciones del paciente como que eran verdad ya que sostenía lo que nos contó a nosotros lo del niño que salía de la pared nos dejaron fuera del caso no tuvimos ni una repercusión pero al paciente se lo llevaron a otra clínica fue un paso hacia atrás en su mejoría no pudimos seguir el proceso de esta persona solo esperamos aún con tantos años después de eso que se encuentre con bien ya que nosotros si le creímos y la directora en parte pero ante ya un caso era difícil que lo vieran como nosotros lo vivimos ahí estaban los dibujos esa era la prueba pero se la llevaron y a pesar de eso ni un otro paciente nos volvió a comentar que algo saliera de las paredes que de hecho detrás de esa pared solo había otra habitación y eran gruesas las paredes entonces se quedó como algo archivado en ese hospital y tuvimos que seguir como si nada porque a veces lo paranormal no cabe en los expedientes o ya en un caso de investigación cuando lo paranormal se encuentra en estos terrenos es fácil voltear a ver hacia que quizás un trastorno una enfermedad nos hace ver algo que no está ahí pero qué pasa cuando los padecimientos nada tienen que ver con esto cuando son como agua y aceite ha escuchado de algún caso similar porque no le miento conozco varios los cuales les iré contando ahora vámonos con una persona que prefiere el anonimato en Argentina y nos cuenta esto a día de hoy aún ejerzo mi profesión soy psiquiatra aquí en Buenos Aires solo mencionaré esto para evitar cualquier tema y cuento esto con todo el respeto de mi persona sin embargo es algo que debo compartir porque no les miento si me dio algo de miedo en su tiempo esto fue hace ya un par de años e incluso si menciono el año específico puede ser perjudicial para nosotros y para la familia más que nada y es que trabajaba en un hospital psiquiátrico lo cierto es que este solo era una extensión de un hospital general caminabas por un estacionamiento y tenías este hospital psiquiátrico algo grande y en ese entonces yo estaba asignada a el área de digamosle así pacientes estables tranquilos en su mayoría que estaban internados ahí a pesar de que yo no pertenecía a el área de los pacientes que quizás requirieran una atención más constante supervisión y demás si conocía muy bien a los pacientes de vez en cuando subía para asistir a mis compañeros ya que hubo una racha de tiempo en que nos faltaba personal y ahí entre los pacientes conocí a una muchacha joven hasta ahí le vamos a dejar quien era de las personas más tranquilas de esa área de hecho solo tenía episodios una vez cada dos meses que nos hacían tenerla en supervisión en esa área por lo demás era muy funcional ayudaba a los demás una persona sumamente agradable esta paciente cuando podía salir a caminar por los pasillos era muy frecuente escucharla tarareando una canción de si no me falla la memoria Nazaret la de Love Hearts por ella la conocí siempre era la misma iba por los pasillos recorriéndolos tarareando y si tú te salías de esa área no se escuchaba nada ya que teníamos dos puertas de seguridad y menciono esto porque más adelante va a tener sentido total que pasan los meses ahí la paciente estaba a punto de que le diéramos el alta ya que los episodios que tenía eran cada vez menos frecuentes su tratamiento iba de lo mejor y a lo mucho le faltaban tres semanas para irse y en ese tiempo que yo de vez en cuando subía la saludaba cuando la veía por los pasillos y le seguía la canción le comentaba que gracias a ella la había conocido y ella se ponía muy feliz les digo para ella siempre fue la misma canción la dieron de alta todo excelente con ella yo no la atendía pero sabía que venía a sus terapias de vez en cuando las cuales las dábamos en el primer piso donde solo eran puros consultorios no tenías acceso a los otros departamentos donde estaban internados los pacientes y después de un mes a pesar de la monitorización de su seguimiento de sus avances sus padres llamaron al hospital una tarde y dijeron que la paciente había fallecido por mano propia no voy a dar detalles del porqué ya que esto involucra para la familia si es que llegan a escuchar este espacio que no creo que sepan que hablamos de esta persona y no es el punto ellos nos agradecen por la atención y no volvemos a saber nada sobre esa familia de ese asunto pasaron dos semanas para que en mi área una paciente de apenas 14 años se acercara conmigo una tarde y me pidiera hablar en privado en confianza paso a su habitación y me dice doctora no le vaya a decir a nadie por favor pero van dos noches que una muchacha viene me toca el vidrio me despierta y la veo en esa ventana de la puerta se me queda viendo y me empieza a cantar a hacer así con la voz como un tarareo era inusual que me dijera algo así normalmente en las noches se quedan compañeros y otro guardia nadie sale de sus habitaciones por más tranquilos que sean estos pacientes son reglas le pregunto que si podía reconocerla y ella me dijo que no me empieza a decir que no era tal amiga suya a decirme varios nombres de esa área demás pacientes no la reconocía sin embargo me dijo que ella tenía el cabello de un color muy peculiar que tampoco voy a mencionar cuál a mí se me hizo algo imposible a la persona que me estaba describiendo era a esta paciente que había fallecido y habíamos dado de alta semanas atrás no podía pensar tampoco en que ella de alguna forma se hubiera enterado teníamos estrictamente prohibido contarle estas cosas a los pacientes ella ni siquiera la conocía porque no era de la misma área y siempre se cuidaba mucho que no salieran pero ella era la única persona con ese color de cabello en el hospital muy distinto al tono de fantasía el asunto por el que esa paciente quien me estaba contando esto había ingresado nada tenía que ver con algún tipo de alucinación o miedo de este tipo por lo que le dije que revisaría con mis compañeros realmente no tenía alguna conclusión en ese momento y tampoco le iba a decir que me estaba describiendo a una persona fallecida platicamos de otras cosas asegurándole que arreglaríamos ese asunto y ella se quedó tranquila terminando sus actividades salgo voy a mi hora de comida y coincido con un compañero quien me dice ese mismo día que un paciente también del área de estables le dijo en la mañana que desde la semana pasada en su habitación pero adentro lo había estado despertando un tarareo que se levantaba y por más que buscaba no encontraba de dónde salía y que lo más cercano que él podría decir que sonaba era del techo pero adentro de su cuarto sin embargo él no veía nada que habló con los compañeros que se quedaban en la noche y uno de ellos le contó que no vio nada pero que uno de los pacientes precisamente el que le contó eso a él le habló le pidió que lo acompañara un rato porque ese tarareo de mujer no lo dejaba dormir que al segundo día lo cambiaron de habitación volvió a escuchar esa voz de mujer lo volvían a cambiar y lo mismo por lo que le dijeron a este paciente que buscarían quien estaba haciendo eso para solucionarlo pero claro no tenía sentido nadie podía estar haciendo esto pero él lo escuchaba en el techo a diferencia de la paciente que me contó que la veía en la ventana de la puerta afuera de su habitación yo le conté sobre la paciente que me dijo ese día que la vio que hasta la pudo describir porque se le quedó viendo un buen rato desde afuera y mi compañero me preguntó ¿crees que sea esa paciente? diciéndome su nombre porque conocemos a todos ahí y no tuve ni que decirle que sí porque él mismo me dijo que si no entonces ¿quién era? lo que hice después de esa plática sin saber qué más decir aparte de ver qué podíamos saber sin antes asumir que era alguien que ya no estaba con nosotros fue que más tarde le pregunté a la paciente que me había contado eso si ese tarareo de pura casualidad sonaba así y le tarareé la canción que siempre iba por el pasillo entonando la otra chica esta paciente rápido me dijo que sí que era esa y yo asustada pero manteniendo también mi compostura para no hacerle sospechar algo o demostrarle que tenía miedo le dije que ya sabía quién era que la íbamos a regañar pero que no dijera nada para que no se sintiera peor por el regaño que le íbamos a dar esta paciente aceptó y días después por creencias de mi compañero fue que en una sala del personal encendimos una veladora tal vez funcionaba él dijo que rezaría por ella y los dos no sabíamos por qué regresó a esa área ya que no supimos de algo parecido en el área donde ella estaba internada en vida y no sé si funcionó o no pero a pesar de que estuvimos ahí mi compañero y yo siempre en comunicación sobre este tema ni uno de los pacientes nos volvió a comentar sobre esto quizás esa chica ya no estaba con nosotros la salud mental es como cualquier otro aspecto de la salud tenemos un problema con alguna muela por ahí alguna caries que nos está molestando y qué hacemos vamos con un dentista presentamos algún desbalance en nuestro peso algún problema de salud relacionado con la alimentación vamos con nutriólogos si tenemos algún dolor gripa de pronto dolor de estómago problemas en la piel dolor de garganta vemos médicos dermatólogos oftamólogos otorrinolaringólogos todo especialista pero cuando la mente las emociones no andan bien ¿por qué nos cuesta tanto pedir ayuda? asistencia psicológica o psiquiátrica pedir ayuda en este aspecto no nos hace más débiles muy por el contrario y se los dice a un psicólogo los hace más fuertes porque reconocemos eso que no nos deja dormir que nos duele por dentro y el buscar ayuda también esa es señal de fortaleza que no le digan lo contrario no es así y lo paranormal ¿cree usted que se muestre con las mismas intenciones en otros contextos? ¿o que quizás en estos casos se busque algo de esa parte que aún no entendemos? siempre es un gusto leerlos y síganos en nuestra cuenta de TikTok Instagram Facebook que como siempre están en la descripción y en el primer comentario gracias por escuchar damas y caballeros recuerden que tenemos disponibles dos grupos en Whatsapp y en Facebook compártanos por allá sus historias dudas de algunos temas material paranormal es siempre para mí un gusto estar en contacto por allá con ustedes también los enlaces los tendrá en el primer comentario no lo olvide y las cuentas de Instagram del canal y de su servidor así como el correo electrónico a cualquier medio puede enviarme si usted ha vivido alguna experiencia paranormal aterradora puede ser escrito o por mensaje de audio será un placer conocer su historia gracias de antemano y sin más por agregar les mando un muy fuerte abrazo nos vemos en el próximo video y el último en salir por favor apague las luces y cierre las puertas del mausoleo buenas noches